La parroquia, el arte, la hospitalidad que te da la gente, es lo que hace que me sienta muy orgullosa de esta ciudad. Estamos en el Rosewood, uno de los hoteles más famosos en San Miguel de Allende. Es conocido por su arquitectura, sus galerías de arte, los jardines, pero sobre todo quiero que conozcan un poco más de mí. Así que acompáñenme a mi hotspot favorito. ¡Vamos! Me encanta caminar por estos pasillos, están llenos de arte. Y claro que mi hotspot favorito es la terraza. Aquí vienen socialites, celebrities y la mejor gente de San Miguel a pasarla muy bien. Y ahora sí llegamos a mi lugar favorito del hotel, Luna Rooftop Bar. Aquí podrás probar las mejores tapas de la ciudad acompañada de unos cócteles deliciosos. Bueno, este es mi cóctel favorito, el Suare Luna. Es el cóctel que siempre pido cuando vengo aquí, no puede fallar. Tiene fresa, jamaica y menta. Qué mejor también que acompañarlo con unas tapas deliciosas. Vean qué delicioso se ve toda esta comida. Aquí son unos camarones al coco con chutney de mango, papas bravas con pulpo. Y de verdad, yo sé que me va a costar como tres días en el gym, pero no me importa porque todo esto vale la pena comerlo. Delicioso. Esta es una de las razones por las que amo a San Miguel de Allende. El Hotel Rosewood y Luna Rooftop Bar nunca me fallo. Soy Ana Cristina Gastelo y voten por mí en chicaymexico.com.